Hola a todos, aquí Agustín Buendía y en este vídeo vamos a llevar a la práctica lo que hemos aprendido en la parte de teoría, ¿vale? Espero que hayáis visto los vídeos, espero que no haya saltado nada, que todos hayan entendido y ahora vamos a intentar que con esta parte se termine de ver toda esa teoría de cómo manipulan el mercado los market makers, ¿vale? Entonces aquí resumo este método y lo que estaremos buscando para poner una entrada al mercado, ¿vale? Primero de todo necesitamos de unas reglas, ¿vale? Estas son las reglas que tenemos que seguir para poder entrar y poner una venta, una compra al mercado, ¿vale? Entonces primero de todo vamos a operar en un horario definido, ¿vale? Segundo de todo vamos a buscar una zona, solo nos van los trades en zonas específicas del chart, ¿vale? Luego buscaremos un patrón, un patrón ya definido que sabemos que funciona, que se repite y que cuando lo encontremos tenemos una alta probabilidad de que el trade vaya como esperamos, ¿vale? Segundo, dentro de ese patrón vamos a esperar price action, ¿vale? Una formación de velas con alguna forma especial, ¿vale? Que nos indique un patrón de reversal, un agotamiento de la tendencia, etc. Quinto, vamos a ver como confirmamos que el trade, el trade que vamos a poner va a ir a nuestro favor, ¿vale? Y que por tanto la entrada sea super efectiva. Número seis y muy importante, ¿dónde vamos a colocar el stop loss? Los market makers lo que van a intentar es antes de irse a donde realmente quieren barrer todas las órdenes stops porque son su liquidez, de ahí cogen el dinero para por fin coger la tendencia, ¿vale? Y número siete y número importante también vamos a ver dónde vamos a recoger los beneficios, ¿vale? Dónde vamos a salir del trade con el beneficio que nos haya dado, ¿vale? Hay unas zonas específicas y ahí es donde vamos a entrar. Bien, punto número uno, el horario. El horario que tenemos marcado para este sistema va a ser el inicio de la sesión de Europa que empieza a las nueve de la mañana hora de España, tres de la mañana hora Nueva York, hora del Este, ¿vale? Y aproximadamente desde ahí hasta dos, tres horas después son válidos estos patrones y se van cumpliendo muy bien, ¿vale? Y el inicio de la sesión de Nueva York a las nueve de la mañana hora de Nueva York o las tres de la tarde hora de Europa, hora de España, ¿vale? Zonas, ¿dónde, en qué zonas vamos a intentar buscar ese patrón, ese trade que estamos esperando, ¿vale? Hay unas zonas que están vistas que son efectivas para colocar un trade. El ADR height o low, que es el alto o el bajo del ADR, ¿vale? El ADR es Average Daily Range, ¿vale? Es la media de pips que suele mover ese par por día, ¿vale? Entonces, como un par suele mover en torno, por ejemplo, 140 pips, cuando llega a esos 140 de recorrido, a partir de ahí hay una muy posible y efectiva entrada hacia el otro lado, que haya un reversal, ¿vale? Luego lo veremos en los trades. Stockham. El Stockham es una zona que está situada entre 25 a 50 pips encima o debajo del rango de la sesión asiática. Es decir, el rango de la sesión asiática es los pips que ha estado moviendo durante la sesión de Asia, ¿vale? Cuando empieza London, cuando empieza Londres, la sesión de Londres, esa zona la va a romper para un lado o para el otro, ¿vale? Pues cuando se cumplen entre 25 y 50 pips, lejos de ese rango, allí hay una zona llamada como Stockhand, ¿vale? Donde los Market Makers van a intentar cazar stop, es decir, obtener liquidez para de nuevo ir a la otra dirección de la cual se fueron. El Hot y el Lot, ¿vale? El Hot y el Lot son High of Day o Low of Day, ¿vale? El alto y el bajo de ese mismo día, ¿vale? Una vez queda definido ese alto y bajo del día, cuando vuelva a ese punto tenemos allí una zona muy buena para buscar un patrón. Y otra zona que estaremos buscando es el Blue Tracer, ¿vale? Que es el alto o el bajo del día anterior, que suelen ser zonas que respetan muchísimo también los pares, ¿vale? Bueno, ya tenemos el horario y tenemos las zonas. Vamos a buscar un patrón. ¿Qué estaremos buscando en esas zonas dentro de ese horario? Pues estaremos buscando una M o una W, ¿vale? Una M no es más que doble techo. Una W es un doble suelo, ¿vale? Ahora veremos en las gráficas cómo se dibuja. Una V o una A, un triple techo o triple suelo, un hombro cabeza a hombro o un hombro cabeza a hombro invertido, ¿vale? Eso es lo que estaremos buscando dentro de estas zonas y en este horario. Cuarto, acción del precio. Vamos a buscar patrones de velas específicos que nos indican agotamiento o reversa, es decir, el cambio de tendencia que estamos buscando. El video continúa. En el Price Action, en la acción del precio, vamos a buscar ciertos patrones de velas, ciertas formas de las velas que nos van a indicar agotamiento o reversa, es decir, cambio de tendencia. Esas formaciones son Doji, Unifinistar, pueden ser un martillo, una formación en pico, peonzas, Railroad, no sé, hay muchas, ¿vale? Que iremos viendo y que son súper efectivas para confirmarnos que ese patrón que estábamos viendo se confirma que va a hacer el cambio de tendencia, ¿vale? Confirmación. La confirmación que vamos a usar para entrar al trade va a ser mayormente usando un indicador que se llama TDI, ¿vale? Cuando vayamos a los charts ya indicaremos cuál es y cómo usarlo. Punto 6. ¿Dónde colocar el Stop Loss? Esto lo vamos a colocar 7 pips más tu spread sobre o bajo el precio del Hot o Lot sucesivamente, ¿vale? Luego iremos viendo sobre la práctica en los charts dónde sería ese punto. Y para recoger beneficios, ¿dónde vamos a recoger beneficios? Pues en la plantilla que os vamos a enseñar tenemos unas EMAs, ¿vale? Unas medias móviles exponenciales que usaremos para en esos puntos recoger beneficios, ¿vale? Tomar parciales o cerrar el trade por completo. ¿Ok? Vale. Pues ahora vamos a pasar a mostraros el template. Bien, el template está compuesto primeramente por las sesiones, ¿vale? La cajita azul es la sesión de Asia, ¿vale? Entre este punto y este punto se ha movido la sesión de Asia. Esta línea de continua vertical marca el inicio del día del MetaTrader a las 5 de la tarde, hora de Nueva York, a las 11 de la noche, hora de España. ¿Vale? Cuando acaba esta sesión comienza la sesión de Londres, ¿vale? Aquí en hora del MetaTrader serían las 8, que serían las 9 en España y serían las 3 de la mañana en Nueva York, ¿vale? Todo esto es la sesión de Londres, ¿vale? Ok. Todo esto, todo esto, todo esto. Vale. Y esta cajita roja, ¿vale? Esta cajita roja sería la sesión de Nueva York, que comienza a las 3 y media de la tarde, hora de España, ¿vale? Y acaba a las 7 de la tarde, hora de España, ¿vale? Esas serían las horas para operar en Nueva York. Acabar, acabar la sesión, acabaría cuando acaba el día, ¿vale? O sea, que aquí en la cajita nos dice las horas para operar. Ok. Entonces, tenemos Asia en azul, Londres sin nada, que es cuando acaba la cajita de Asia y inicia la sesión de Nueva York por último y para acabar el día. Ok. Luego, las zonas, ¿vale? ¿Qué zonas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues aquí tenemos la sesión de Asia como estábamos hablando. 25 a 50 pips por arriba tenemos esta caja blanca, ¿vale? Sería el Stop Hand de arriba. Y 25 a 50 pips desde la cajita de Asia, pero por abajo sería la otra zona de Stop Hand. Ok. Blue Tracer. Esto es el Blue Tracer. ¿Qué nos indica esta rayita discontinua azul y horizontal? Nos indica el bajo de ayer, ¿vale? Y por arriba el bajo, o sea, el alto de ayer. ¿Ok? El alto y el bajo de ayer. ¿Ok? Son zonas que estaremos mirando para buscar los patrones. El ADR. Vamos a buscar a ver si está por aquí el ADR. ADR por aquí. Solo se pinta cuando ese día está cerca de cumplir con el ADR. ¿Vale? A ver si lo tenemos por aquí y si no buscamos otro par. ¿Vale? A ver si lo hago un poquito más pequeño. Es que solo se va pintando el último día. O sea, no se va quedando. Va pintando el último día. O sea, sería el de hoy el que hay que buscar. ¿Vale? Mira, aquí lo tenemos. Espero que se vea. ADR High. ¿Vale? Y nos dice el precio. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Voy a dibujarlo. Aquí. Mira. Esa de ahí. Y aquí abajo tendríamos a ver si lo hay aquí. Así. ¿Vale? Y aquí abajo tendríamos el otro. Uno aquí y el otro aquí. ¿Vale? Estos son el ADR para este día. Ya digo que se va cambiando cada día. ¿Vale? Ok. Ya tenemos el ADR identificado. ¿Cuál sería otro punto interesante? El alto y el bajo de ese mismo día. ¿Vale? Por ejemplo. Este sería a ver si tengo por aquí. Aquí. Vale. Aquí tenemos el bajo de hoy. ¿Vale? Sería esta zona de aquí. Y el alto del día de momento que lo tendríamos aquí. ¿Vale? Esas serían las zonas. ¿Vale? Ok. Más cositas que tenemos en este template. En esta plantilla que os pasaremos. Esta o otra parecida similar pero con las mismas herramientas de trabajo. Ok. Las medias móviles. Estas líneas de colores que tenemos amarilla, roja, blanca, azul clarito y azul oscuro. ¿Vale? Ok. Son medias móviles. La roja, perdón, la amarilla sería la de 5 periodos. ¿Vale? La roja sería de 13. La azul clarito sería de 50. La blanca sería de 200. Y la azul oscuro es de 800 periodos. ¿Vale? Ok. Y por último tenemos aquí abajo este indicador. ¿Vale? Que se llama TDI. ¿Vale? Que nos va a indicar cuando hay divergencias. ¿Vale? O cuando salga a ver si lo puedo marcar aquí. o picos de volatilidad como tenemos ahí. Como tenemos aquí. Aquí. ¿Vale? Aquí. Que rompan esas bandas azules nos estarán indicando también un posible reversal. ¿Vale? Entonces, todo eso es lo que vamos a tener en cuenta para operar. Ok. Una vez identificado todas las las zonas y las cosas que tiene nuestra plantilla de trabajo vamos a pasar a ver algún ejemplo y a unir todo lo que hemos estado explicando para ver cómo entraríamos a un trade. ¿Vale? Voy a buscar aquí el euro libra a ver si tenemos algo por aquí de estos últimos días. Algo que se vea claro, claro, claro. Mira, aquí hay uno. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Primer ejemplo. Tenemos zona azul o sea rango de Asia. ¿Vale? Está aquí moviendo se mueve este rango de Asia en el euro libra se mueve más o menos tiene 16,8 si, bueno, aquí lo pone 16,9 pips tiene este rango un rango estrecho. ¿Vale? qué hace cuando inicia la sesión de Londres hace como que va para arriba si os dais cuenta aquí está el alto de Asia y lo rompe lo está rompiendo ¿Vale? Lo rompe aquí en estas mechitas de aquí pero apoyando sobre la media móvil y qué está haciendo sobre esa media móvil primer trade del día ¿Vale? ¿Qué tenemos sobre sobre esa media móvil? Tenemos falso rompimiento del rango de Asia apoyado sobre la media móvil de 200 el TDI a ver si puedo borrar aquí el TDI que lo tenemos aquí abajo ha salido ¿Vale? aquí lo tenemos aquí esta zona habría que estar mirando ¿Ok? y si os dais cuenta está haciendo la M se ve clara la M que está haciendo ¿Ok? ¿Qué más tenemos? esto aquí enviar enviar de aquí aquí ¿Vale? lo hacemos otra vez pequeño por tanto tenemos la M falso rompimiento del rango de Asia apoyado sobre la EMA de 200 ¿Vale? tanto tenemos un trade bastante probable ¿Vale? primer trade del día ahora una vez identificada a ver si se ve aquí ¿Vale? aquí cuando entramos a este trade porque una cosa es bello y otra cosa es saber cuando entramos ¿Vale? vamos a entrar número 1 el TDI aquí es donde está cruzando ¿Vale? cuando el TDI que ha salido vuelve a entrar y cruza la rayita roja nos está confirmando el trade ¿Eso cuándo ha sido? pues si nos ponemos encima podéis ver que ha sido al terminar la primera vela es decir habríamos entrado aquí una zona buenísima ¿Vale? ¿Dónde habríamos puesto el stop? como vemos está hablando 7 pips por encima del alto del día el alto del día lo tenemos aquí ¿Vale? el stop sería 7 pips encima de 84 25 ¿Vale? o sea sería 84 0 7 5 a ver 7 pips aquí aproximadamente sería aquí un poquito más aquí aproximadamente ¿Vale? ese sería el stop este sería nuestro stop lo pongo en rojo para que sepamos que era el stop ¿Vale? la entrada cuando corta el TDI la línea verde con la roja ¿Vale? y el stop sería desde la entrada de 14 pips ¿Vale? hay 14 pips hasta el punto de entrada o sea nuestro stop en este punto sería 14 pips ahora ¿Cuál sería nuestro beneficio? yendo a muy corto plazo sería la zona de abajo de Asia del rango de Asia ¿Vale? serían 12 pips ¿Ok? pero viendo que las emas están cruzando cuando llegan aquí al bajo no hay motivo para salirse ¿Vale? por tanto empezaremos a buscar puntos más abajo ¿Vale? ¿Cuál es el método que nos dice? entre 30 y 50 pips ¿Vale? aquí sigamos tirando justo si veis aquí 50 pips el método cumpliendo bueno si lo aguantas un poco más más pero bueno sin parar y sin mirar atrás sin ningún retroceso tenemos más de 50 pips casi 51 desde la entrada es decir arriesgamos 14 pips para ir a ganar 50 es más de 3 a 1 ¿Vale? arriesgas el 2% de tu equidad de tu balance de tu equidad y estaría ganándole un 6% a tu cuenta ¿Vale? venga en este mismo par y ese mismo día encontramos otro mismo setup ¿Vale? ¿En qué zona estamos? estamos en el stop hand de abajo ¿Vale? Asia stop hand de abajo ¿Y qué tenemos aquí? tenemos primeramente el TDI a ver si lo cojo de aquí este de aquí el TDI fuera por completo ¿Vale? de las bandas azules ok y nos hace la primera pata de la M ok aquí vamos a dibujarla perdón la primera pata de la W ya la tenemos ahí ¿Vale? nosotros siempre vamos a entrar en la segunda si os dais cuenta rebota en la M de 13 y vuelve a caer dejando un nuevo mínimo pero sin salir de la zona de stop hand aunque aquí tengamos nuevo mínimo aquí estamos viendo como hay divergencia que quiere decir que aunque aquí haga nuevo mínimo lo está haciendo sin fuerza y el indicador no está indicando que aquí no hay nuevo mínimo aunque aquí lo haya aquí no lo hay ¿Vale? y vuelve a salir hacia arriba este será nuestro punto de entrada ¿De acuerdo? ¿Cuándo? cuando corta el TDI ¿Vale? aquí lo estaría cortando ¿Vale? entonces si ahí lo estaría cortando ahora voy a a ver la herramienta esto aquí si aquí lo está cortando ¿Vale? aquí tenemos el Doji como podéis ver el Doji que nos confirma tenemos Pin Bars ¿Vale? un montón de mechas aquí abajo y nosotros estamos aquí ¿Vale? todavía no hemos visto lo que pasa a la derecha ¿Qué ocurre aquí? esto sigue con su divergencia sigue marcando su vida aunque aquí sigue haciendo nuevo mínimo por tanto nos deja la Pin Bar nos deja el martillo y aquí entraríamos ¿Ok? nos da 16 pips y se devuelve ¿Seguiría siendo este trade válido? si mientras que no rompa el bajo del día sigue siendo válido ¿Ok? ¿Qué nos está haciendo aquí? de nuevo ¿Vuelve a caer? algunos entrarían en pánico nosotros sabemos que esto nos sigue indicando divergencia y estamos esperando que mientras que no haga nuevo mínimo el trade es válido ¿Ok? ¿Qué encontramos ahora? ¿Qué nos está haciendo? a ver si lo puedo hacer mejor con esto aquí vale que nos está haciendo un hombro una cabeza y un hombro ¿Ok? con divergencia en el TDI ¿Ok? y todo ello en la zona Stop Hand con martillo Pin Bar ¿Ok? o sea tenemos todo para entrar en compra en este trade ¿Cuándo entramos? ya lo he dicho cuando ha roto aquí podemos entrar ¿Que no hemos entrado todavía? ¿Cuándo vamos a entrar aquí? aquí al apoyo sobre la línea amarilla ¿Vale? se ve claro aquí ¿Cómo? sale apoya no cruza hacia abajo la línea roja y sube derecho ¿Vale? ¿Cuál sería el Stop? ¿Cuál sería el Stop de este trade? ¿Vale? hacemos pequeñito y colocamos ¿Cuál ha sido el precio más bajo que ha tenido? aquí ¿Vale? ahí que sería el 83.42 ¿Vale? 7 pips más abajo aproximadamente por aquí si tiene el 35 aquí tendríamos el Stop y nuestra entrada habría sido al apoyo de aquí que hubiera sido aquí tras este pinball ¿Vale? si veis aquí es donde apoya y cuando acaba esa vela es cuando entramos nunca entrar en una vela en movimiento ¿Vale? puede crear impulsos y son todos falsos vemos que acaba que esto apoya aquí y sale hacia arriba entrada 83 83 83.50 Stop 15 pips ¿Vale? 15 pips clavado beneficio primera toma de beneficios la EMA azul ¿Vale? 17 pips ya estamos cubriendo más de 1 a 1 estamos regando 15 ganando 17 casi 18 ¿Vale? segundo take profile EMA blanca EMA 240 40 pips ¿Vale? tercer y más largo plazo esperar a que llegue al alto del día que sería este de aquí serían 53 pips ¿Vale? ese sería nuestro tercer objetivo en corto plazo en scalping ¿Vale? bien ese sería un ejemplo bueno dos ejemplos en el euro libra y en el mismo día ¿Ok? si veis las zonas se están cumpliendo el horario también ¿Vale? esto es el inicio de Nueva York que es donde se producen los reversals y este es el horario de London justo acá va Londres esa empieza Londres y tira hacia abajo viene Nueva York y tira el reversal ¿Ok? muy bien solo tomando setas perfectas ¿Vale? por aquí mirad aquí hay otro mismo la verdad que se producen casi todos los días en los pares de los euros euro libra en Nueva Zelanda euro canadiense en las libras también euro dólar ¿Vale? tenemos setups casi todos los días ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? tenemos el rango de Asia ¿Vale? en azul sale viene Londres y sale hacia arriba no hay setup no hay setup para compra aquí en Londres ¿Vale? no tenemos se va hacia arriba muy bien pero no tenemos setup llega hacia arriba y nos encontramos con que llega a la zona stop hand ¿Vale? podemos medir y tenemos aquí 25 pips hasta aquí y 50 hacia la parte de arriba del stop hand ¿Vale? zona stop hand ya tenemos la zona el horario todavía está bien son las once y media en MetaTrader serían las diez y media o las doce y media de España ¿Sí? a una hora ¿Vale? a una hora ¿Te las hago? ok todavía estaríamos en hora y viendo la zona vemos primero pinbar en la primera pata con el TDI por fuera retrocede y nosotros siempre vamos a entrar en la segunda pata porque es cuando vamos a tener confirmación ¿Ok? vale vuelve el pulvo acá hacia arriba y nos deja el martillo aquí si lo podéis ver aquí tenemos el martillo ¿Vale? la formación de martillo justo con la pinbar ¿Vale? y si podéis ver sigue manteniendo sin romper el alto del día ¿Vale? el alto del día lo mantiene por tanto tenemos una zona de resistencia que se podría llamar que es el alto del día tenemos la pinbar tenemos el martillo tenemos el TDI saliendo por fuera dejando la aleta de tiburón como se suele llamar en la segunda pata también sale y ¿Cuándo vamos a entrar? pues como hemos hablado cuando el TDI nos confirme que es aquí en el corte de la línea verde con la roja y eso ¿A qué altura se produce? vamos a ver podéis ver que el corte se produce en cuanto acaba esta vela bajista ¿Vale? por tanto la entrada sería aquí ¿Vale? el stop si el alto del día es este sería 84 28 6 84 35 6 ¿Vale? eso más el split puedes ponerle un pip yo tengo aquí menos de un pip tengo 0.3 o sea es poquito y desde la entrada que es aquí hasta el stop van 18 pips y nuestro primer take profit como siempre usaremos aquí lo tenemos esta zona de aquí que sería la de mawater y segundo take profit que además si os dais cuenta el primer take profit coincide con el alto de Asia ¿Vale? y segundo take profit sería el bajo de Asia ¿Por qué? porque no hay más emas por debajo estamos en una tendencia bajista ¿Vale? entonces las emas están por arriba casi todas ¿Vale? entonces tenemos la M sale de Asia deja la M con la formación de velas con el stop hand ¿Vale? confirmación de TDI y entramos en cuanto el TDI nos confirma y agarramos 18 pips de stop y pues vamos a calcular a ver cuántos si está en la entrada el primer take profit serían unos 19 pips ya es más de 1 a 1 y el segundo take profit sería el bajo de Asia que serían 56 pips si os dais cuenta va aquí lo cumple perfectamente y como digo los 50 pips si el setup es bueno 50 pips te los da no se necesitan más stretch más operaciones por el día 50 pips arriesgando 18 es buenísimo ¿Vale? 3 a 1 y ya llevamos en 2 días 3 operaciones solo en este par ¿Vale? bueno si quieres vamos incluso a mirar otro par para que veáis aquí en la confirmación la voy a dejar marcada ¿Vale? y vamos a ir por ejemplo no se yo manejo los euros sobre todo y las libras ejemplo Euro Nueva Zelanda ¿Vale? vamos a buscar en el Euro Nueva Zelanda aquí hay un posible trade justo ahora mientras grabo el vídeo ¿Vale? que tenemos zona stop hand estamos a buena hora a ver si puedo ahora quitar de aquí a ver si puedo hacer lo grande vale mirad mirad que velas velas perfectas si tenéis primera pata de la M sube segunda pata ¿con qué? con pinbar mechas por arriba sin romper el alto del día ¿Vale? sería un setup buenísimo aquí tenemos el blue tracer que es el alto del día anterior ¿Vale? cuál sería nuestro riesgo 7 pips por encima de aquí serían aquí luego la entrada sería con unos 24 pips de riesgo para ir primero y como scalping a por este precio de aquí serían unos 15 pips pero tiene toda toda la pinta de caer por lo menos al mínimo de Asia que serían 60 pips ¿Vale? aquí lo tenemos que además es soporte se puede ver aquí como he estado respetando ¿Vale? ok mirad la he dejado aquí esta bonita vela y tiene toda la pinta ¿Vale? continuamos vamos a buscar algún otro setup vale vamos a ver se ven claros porque sabemos en qué zona vamos a buscar aquí tenéis por ejemplo uno como el de antes del euro libra ¿qué ha pasado aquí? tenemos rango de Asia comienza Londres se decide ir arriba se acerca al alto del día anterior cae con muchísima fuerza llega a la EMA azul de 50 periodos vuelve al mismo punto ¿Vale? pero no consigue romper el alto de este día aquí empieza el día y aquí tenemos nuevo alto del día con un rechazo muy fuerte venimos a la EMA aquí ya nos está pintando primera segunda y si vemos que vuelve nos está formando la segunda nos rompe el alto del día el TDI lo podéis ver aquí está fuera y en la segunda pata podemos ver como a ver si lo quito de aquí como aquí que es cuando está saliendo el TDI donde es que es aquí ¿Vale? en la primera cuando vuelve a la segunda os dais cuenta que esto nos deja mucho más abajo que lo que realmente hay aquí ¿Vale? podéis verlo entonces aquí está el rebote aquí abajo vuelve pero ni siquiera vuelve a atravesar la línea roja nos está confirmando la entrada y nos vamos para abajo ¿Vale? en cuanto nos confirma esta vela roja hay que esperar siempre una vela bajista y que cruce el TDI aquí tenemos la vela bajista el TDI sigue ya por debajo y entraríamos en cuanto acabe la primera vela bajista que sería aquí el stop este es el alto del día esto serían 6 pips 5 y medio pero mínimo son 7 lo bueno es que tenemos además el yesterday height ahí al lado ¿Vale? entonces sería por aquí ahí está serían si 7-8 ¿Vale? es el spread más los 7 pips y esa entrada que habríamos entrado aquí tenemos primer take profit como siempre el bajo de Asia 35 pips arriesgando 21 ya tenemos 1 y medio a 1 pero el segundo take profit lo podemos dejar en el yesterday low que sería este punto de aquí lógicamente aquí ahora ya vemos que ha caído más pero aquí no sabríamos si va a caer más o menos entonces teniendo esta raya aquí del yesterday aquí lo podéis ver el bajo del día de ayer tenemos como el segundo take profit ¿Vale? además ya llegaría a la zona stop hand de nuevo y más bien ya saldríamos de aquí seguro ¿Por qué? porque además vamos a contar los pips pero ya tendríamos el día hecho ¿Vale? vamos a contar los pips de este trade si lo dejamos hasta el take profit 2 serían 60 pips ¿Vale? como veis van cumpliendo 50-60 hay pares que mueven más tienen más volatilidad como es este que ha llegado a dar si lo llegas hasta el final y lo dejas serían más de 100 pips pero bueno contando con que ahora está muy bonito pero cuando lo veis en real no sabes hasta dónde va a llegar y tienes que ir marcando zonas donde piensas salir entonces esta sería una zona de salida lógicamente acabando esta vela como ha acabado y teniendo un poco de idea de trading esta vela no tiene ni siquiera ¿Vale? no tiene ni siquiera mecha por abajo ¿Vale? esta de aquí esta no tiene ni siquiera mecha por abajo y quiere decir que ha acabado con toda la fuerza por tanto podrías quedarte un poquito más pero bueno esos son otros aspectos y tomando como referencia el bajo del día anterior será un buen punto de salida con 60 pips ¿Vale? bueno este es un par que me gusta mucho mueve mucho y siempre lo voy teniendo en cuenta mismo setup que en el euro libra falso rotura de la EMA y del rango de Asia aunque si os dais cuenta más o menos va manteniendo esta zona de aquí ¿Vale? pero bueno el setup sería ese sería falsa rotura del rango de Asia M con divergencia en el TDI y con aleta de tiburón ¿Vale? ok podemos mirar también por ejemplo no sé el euro australiano ¿Vale? vamos a mirar el euro australiano no sé vamos a mirar por aquí lo que hemos encontrado mira este trace se mandó para tomarlo lo mandé yo ahora no está por hecho lo mandé yo el día 15 sí exacto aquí está perfecto fue muy bueno aquí lo tenemos ¿qué tenemos aquí? tenemos rango de Asia con bastante movimiento ya que es el euro con el australiano el australiano se mueve en rango de Asia movió más de 100 pips ¿vale? en Londres se puede ver este setup aunque quizás no sea tan claro ¿vale? no sea tan claro obviamente si lo conforme vas entrenando a la vista lo vas a ver más claro ¿qué tenemos aquí? bueno si se puede ver a ver si lo pongo en puesto si lo pongo así aquí se ve ¿vale? se ve la W doble perfecta con falso rompimiento del bajo del día anterior ¿vale? y que se va arriba ¿vale? apoyando además si lo ponemos en velas sobre esta zona de fuerte rechazo aquí tenemos esto aquí tenemos esto ¿vale? tenemos esto aquí ¿vale? es una zona que tenemos marcada y que sabemos que no pero bueno viendo lo básico sabemos que es una W en el bajo del día anterior que sería este de aquí ¿vale? y en una zona de rechazo dado esta pinbar que nos ha dejado la noche anterior en Asia ¿vale? se podría comprar ¿vale? y nos iríamos hasta aquí ahora ¿cuál es el setup que se ve más claro? ¿vale? mira aquí esto estaría en el centro en el centro de la sesión europea conforme vayas enterando la vista te vas a dar cuenta de esta vela ¿vale? te está dejando la segunda pata de la M rechazando esta zona ¿vale? pero ¿cuál es el setup más claro y que se puede tomar y que es de libro ¿vale? sería este sería este que llegando a la pre-sesión pre-arranque de Nueva York tenemos a ver si se ve más claro así esta W las W no son perfectas siempre como podría ser esta de aquí no a veces son así y que tenemos que se acerca a la zona stop hand dejando que una mecha enorme aquí otra mecha enorme aquí dejando una bonita pin bar otra vela de rechaza aquí ¿vale? y este fue el punto de entrada ¿por qué entre aquí? aquí tenemos el TDI y aquí la W con divergencia porque aunque aquí hace un nuevo mínimo aquí no lo hace ¿vale? dais cuenta vuelvo a pintar tenemos que aquí apenas está ahí pero aquí está cayendo con divergencia nos deja esta vela de rechazo nos va a dejar esta vela de rechazo y una vez corta aquí que sería esta vela cuando acaba esta vela este es el punto de entrada ¿ok? nuevo setup y tenemos otro ejemplo cuando acaba esta vela que es la que nos confirma el corte ¿vale? esta de aquí nos confirma el corte o sea cuando acaba entonces cuando acaba es cuando entramos que sería al inicio de esta vela el cisto este sería el punto 1.41.15 ¿vale? ahí donde entre yo el stop ponemos el mínimo vemos aquí que es 1.40.90 y le damos 7 pips un poquito más a 1.40.80 y 3 ¿vale? este sería el stop del libro que habría que colocar ¿vale? si esto de aquí vuelve a caer tendría que caer hasta aquí para sacarnos ¿vale? pero ¿qué hizo? sin más estuvimos arriesgando aquí son 32 pips ¿vale? 32 pips primer take profit blue tracer si di este serían 27 pips enseguida teníamos la EMA water que creo que no la di y preferí el siguiente take profit ya que habíamos cogido beneficio aquí el siguiente take profit lo di en la EMA mayo en la EMA blanca de 200 periodos ¿vale? 60 pips en este trade ¿vale? 59 pips arriesgando 32 ¿vale? más de 2 a 1 ¿vale? hasta aquí saldríamos 1 a 1 y hasta aquí saldríamos da un poquito más pero saldríamos aquí perfecto otro trade muy bueno este par también mueve mucho se va a ver aquí algo claro que sea de libro a ver por aquí por ejemplo aquí tenemos esto que tenemos el mismo setup que hemos tenido anteriormente ¿vale? otra vez de nuevo si os dais cuenta se va repitiendo ¿qué tenemos aquí? se ve claro así una EMA o sea una EMA perdón una EMA haciendo falso break hacen creer a los traders que están rompiendo el rango de Asia o están rompiendo vámonos en compra activan todos los bull stop todas las órdenes de compra pendientes se frenan dejan la pinbar dejan el doji ¿vale? doji pinbar otro doji no rompen el máximo nos fijan ese máximo y boom abajo que tenemos además aquí lo tenéis el TDI fuera cuando entramos cuando corta a la raya roja ¿vale? de nuevo otro trade como veis se van repitiendo los patrones esperamos en zonas específicas y patrones específicos que se van repitiendo continuamente ¿vale? aquí vamos a poner aquí sería la entrada seguramente vamos a ver dónde es ah pues no al acabar el doji ya está cortando al acabar el doji estaría no hay que esperar la vela bajista vale la entrada sería después de la primera vela bajista que es cuando nos confirma el TDI vale la verdad que viendo el doji es fácil entrar ahí no sé si el TDI a ver aquí todavía no no hay que esperar la vela bajista confirmamos con vela bajista el stop va aquí y siete pis por encima colocamos el stop aquí podéis ver que hay siete pips ¿vale? eso más el split aquí yo tengo un pip y medio pues un pip y medio esto es Pepperstone es un gran broker es el que estamos recomendando tiene los splits bajísimos y es un broker regulado que nos protege ante fraudes ante el dinero todo protegido vale entonces la entrada ahí el stop ahí el stop sería de 28 pips y el primer take profit no lo haría como ya tenemos las emas por arriba el primer take profit sería el bajo del rango de Asia que serían 34 pips aquí se nos devuelve te pone un poquito nervioso como ves no te saca en ningún momento y de ahí ya si te da tus 34 35 si 34 pips vale 34 pips y si la mantienes nos vamos hasta la zona del take profit 2 que sería el bajo de ayer tenemos aquí uno unos 70 pips este par mueve mucho vale serían 70 pips otro trade que eres más scalper en cuanto ves esta vela aquí es probable que te salgas le sacas aquí 20 pips y fuera vale 19 pips bueno otro trade y y bastante bueno aquí tenemos otro trade aunque no es tan claro y no está en la zona que más nos gusta simplemente está apoyando en la zona de abajo de Asia vale y por ejemplo pues nos podemos ir más para acá aquí tenemos otro patrón que hemos visto que es un peak formation vale una formación de peak seguramente sean noticias las aprovechan para engañar a los traders a entrar en la dirección contraria vale que hace aquí todo el mundo aquí zona stop hand todo el mundo viendo esta zona de stop hand que bonita que trade se nos viene más bueno a ver el 8 pequeño a ver aquí 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 lo tenemos el 8 de diciembre vale aquí aquí tenemos noticias aquí tenemos un soport una resistencia y decimos bueno si la rompe nos metemos con un boy stop una orden pendiente de compra y esto aunque parezca que tal hace así sube 90 pips 85 pips pero en 15 minutos está de vuelta adentro y en una hora más tarde se ha ido abajo 200 pips vale entonces que tenemos que hacer siempre noticias no operar pero además cuando vemos esta formación de pic de pico sabemos donde se va tenemos zona stop hand ha dejado un pico por encima pero ha cerrado debajo todavía es válida la venta en la misma zona que sería dejando la M en Asia o sea justo al romper Asia y para abajo vale lógicamente son patrones un poco más avanzados que ya veremos más adelante por ejemplo aquí mirad que tenemos rango de Asia vale sale empieza Londres aquí se va hacia arriba tenemos tres vectores con muchísima fuerza indicando que se cambia de tendencia verdad wow todo el mundo diciendo wow cambio de tendencia mirad con que fuerza que se ha ido hacia arriba enorme esto se va hacia arriba de repente llega a zona stop hand y nos encontramos a ver si puedo sacar el TDI que se vea que tenemos aquí tenemos zona stop hand que es lo primero que vamos a ver y siguiente tenemos el TDI fuera la zona stop hand y empezamos a ver una pinbar voy a pintarlo mejor así una pinbar un doji un martillo otro doji y se nos forma la primera pata no vamos a entrar por mucho que parezca que se nos va no entramos que hacemos esperar a que haga un pulpa que está haciendo no rompe el alto del día el TDI nos confirma que ha rebotado de aquí que ha subido y que la fuerza es bajista y en cuanto entra en la zona stop hand y vemos la primera vela bajista que sería esta ya nos confirma que de vuelta los compradores están exhaustos que ya se agotan nos metemos ahí vale si queréis calculo de nuevo a ver cual habría sido el ratio riesgo beneficio siempre después de la primera vela bajista y de que acabe esa vela como veis acaba entonces me hecha por abajo envolviendo por completo a la de antes vale y bien ahí tenemos la entrada aquí tenemos el alto del día aquí tenemos a ver si hay 7 pips aquí aquí hay 7 pips perfecto tenemos de riesgo 37 pips 38 pips vale más o menos ok y cual sería nuestro primer take profit pues coincide aquí la EMA azul con el alto del día de ayer este sería el primero que nos entregaría 33 34 pips vale segundo take profit como siempre zona de abajo del rango de Asia vale o aquí coincide con la EMA blanca de 200 periodos vale como coincide pues más o menos se pondría aquí para asegurarnos este segundo take profit nos daría 91 pips vale y enseguida esta sería ya la sesión de Londres y ya todo se apaga un poco vale ese sería el trade del día ok este par también mueve muy bien vamos a ver alguna que esté clara aquí vale lo mismo Asia rompe hace un falso movimiento aquí se devuelve dentro que está haciendo esta zona de aquí pues el mundo sabe que aquí es resistencia la gente coloca las órdenes de compra pendientes aquí arriba sube desde que rompe hasta arriba suben 9 pips y de ahí que hacen boom abajo limpian los stocks de los que compran y a continuación se van hacia arriba vale si solo viéramos hasta aquí podríamos pensar ahora sube y en la segunda pata vendemos como se estaba haciendo antes que hace el falso quiebre de la sesión de Asia aquí no hay segunda pata aunque el TDI esté fuera aquí no hay segunda pata no hay divergencia tampoco todo nos indica que sigue subiendo no hay segunda pata no hay vela bajista esperando para confirmarnos entrar no hay vale y lo que hace es irse hacia arriba se va hacia arriba se va hacia arriba y entramos en la zona de stop hand una zona donde vamos a esperar una M que sería el patrón que siempre buscamos vale perfecto y que encontramos bien entramos en la zona encontramos esta vela encontramos esta vela esta esta y nos marcan subida bajada subida bajada pinbar enorme y encogiendo rechazando todo nos deja primera vela bajista aquí tenemos un hombro cabeza hombro vale hombro cabeza hombro patrón de cambio de tendencia igual que si buscamos una M buscamos también un hombro cabeza hombro esa pinbar que tenemos aquí mantiene el alto el alto del día y no lo rompe esperamos a que haga otra vela bajista para entrar que sería esta por tanto nuestra entrada la tenemos en cuanto acaba esa vela bajista vale ahí la tenemos aquí tenemos el alto del día de aquí a ver serían 7 pips pues ahí más o menos aproximadamente este sería ahí sería 8 pips bueno más o menos la entrada está aquí si veis entramos y lo único que se nos va negativo es esta mecha de aquí no hay drawdown vale aquí hasta así se va 3 pips pero se va directo a nuestro primer take profit que sería la EMA de 50 periodos que coincide con el alto de Asia vale una buena zona para salir que tenemos 22 pips genial 22 pips que tenemos hasta el bajo de Asia hasta aquí que tenemos 65 63 pips genial vale ya aquí ya protegido una vez que tenemos 30 pips se mueve esto va a punto de entrada hemos tomado parciales en el primer take profit y ya estamos fuera otro trade perfecto vale si veis se va repitiendo aquí podéis ver otra M pero como estamos en Asia no se suele operar vale pero aquí ya está empezando London se podría incluso pensar de tomar ya iréis viendo con vuestro ojo como se van cubriendo esos platones tenemos M con el Doji con Pinbar y boom abajo tremendo este par tiene muchos movimientos bruscos da mucho beneficio a ver seguimos por ejemplo no se todos estos son trades que se pueden tomar pero estoy buscando solo los perfectos para que un novato los pueda buscar y encontrar de primera mano sin problema ninguno aquí que tenemos sesión de Asia vale sesión de Asia que es el cuadrito azul y tenemos que esta Pinbar nos ha rechazado esta zona vale se ve claro que nos ha rechazado toda esta zona de aquí se va otra vez hacia arriba y vuelve a caer boom con esta vela de momentum que iría la gente wow con esa fuerza va a romper el bajo del día seguro esto se va a tirar para abajo mirad que vela tremenda y que hace pues coge y se aguanta sin romperlo y de aquí pues rebota vale que tenemos de vuelta boom y dices wow y que pasa que activa todas las órdenes que había aquí debajo esperando un breakout lo que todo nos enseña desde el principio a colocar una orden límite para vender cuando rompa vale que pasa que la vela no cierra por debajo de ese soporte la vela solo hace un impulso muy fuerte atrapando a toda esta gente de aquí cierra por encima de aquí aquí veis como cierra encima de ese soporte y lo que nos hace es que uno dos tres con falso movimiento perfecto para después de esa w que aquí está rompiendo el mínimo como podéis ver aquí rompe y sería así más bien la w aquí no aquí está mitigando es el tdi que se va arriba hay divergencia no coincide lo que pasa en el gráfico con la realidad vale es una divergencia y que ocurre a continuación bueno que esperamos la primera vela verde o esperamos a que el stop hand normalmente en estos puntos a veces ni esperamos a esa confirmación de la vela verde porque la confirmación es este movimiento falso para atrapar a toda la gente también que se puede hacer bajar de time frame a cinco minutos ya no sé donde estaba a ver si estamos en el día 25 día 25 aquí vale aquí lo tenemos de repente se devuelve y en cinco minutos se puede ver claro bueno como esta vela tan fuerte que aparece aquí se devuelve por completo y se puede entrar vale este da 20 pips de un tirón pero el objetivo sería esta media móvil primer objetivo sería aquí estamos aquí primer objetivo la media móvil azul no es muy largo el trade vale estamos hablando de 15 pips o del punto de entrada depende y segundo take profit sería la de ma mayo en la blanca de 200 pips más o menos coincide con el alto de asia o sea que por aquí con el alto de asia podríamos salir vale que sería este punto de aquí seguro que tomaríamos como referencia que además justo lo toca y se va hacia abajo de nuevo y más o menos ese sería vale aquí el trade solo sube o sea no hace falta nada vale o sea tenemos 1 2 3 con falso quiebre y devolución rápida nos metemos y nos lleva directo vale que tenemos ahí vamos a poner que la entrada es aquí cuando rompe la w tenemos hasta aquí bueno está muy bien 46 47 pips y el stop debajo del bajo del día sería un poquito más grande porque al tener ese stop estamos hablando de 35 36 pips para ganar unos 47 si vale aún así más de 1 a 1 ok y bueno vamos a ver algún otro ejemplo que más pero bueno más o menos esta es la pauta que hay que seguir que sería tener el horario saber cuando operar saber las zonas donde operar stop hand blue tracer todas esas zonas el adr esas son las zonas donde operar luego tendríamos el patrón buscar la m como aquí aunque esté dentro de asia tenemos la m pues hay que buscar la m y la w o el triple suelo o el triple techo vale vamos a ver porque me acuerdo de un triple techo que tenemos aquí muy bonito que se dio ayer o anteayer vale que sería este de aquí esto aquí vale que tenemos aquí asia nos vamos hasta mitad de londres y empieza aquí a tener esto primero cae y ya nosotros que esperaríamos segunda pata vale así aquí tenemos el el techo por las nubes aquí en el corte nos confirma la entrada que sería aquí vale a esta altura que es cuando cruza vale aquí entraríamos vale este sería el punto de entrada justo aquí entonces cuando acaba la primera vela roja la primera vela bajista perdón habría que esperar a la segunda pata o sea que sería aquí vale podríamos pensar que esto es que esta es la M vale pues siempre segunda pata le podríamos pensar después de la primera vela bajista que hay aquí es cuando entraríamos y pensando como actuaríamos si pasara en directo vale ok que pasaría aquí tendríamos el alto del día aquí y buscaríamos 7 pips más arriba sería aquí más o menos vale un stop de unos 20 pips y que hacen los market makers boom te lo tiran abajo vale seguramente te saque el stop porque más o menos estoy calculando esa es la distancia que hay aquí hacia el stop vende el spread y demás y te sacan y que hace te devuelve que pasa cuando te devuelve aquí tenemos divergencia en el TDI aunque nos haya sacado el stop vemos que ha sido para sacarnos la intención era sacarnos porque la fuerza es bajista aquí lo podéis ver esta pinbar no ha cerrado por encima de este punto vale no ha cerrado no ha roto ha sido un falso quiebre vale y cuando se devuelve aunque nos haya quitado este stop antes lo que vamos a hacer es esperar otra vez la bajista y vamos a entrar si antes hemos perdido 20 25 pips 23 pips lo que sea ahora lo que tenemos es una nueva entrada que sería aquí vale cuando de verdad vemos que otra vez respete ese punto entramos el stop ahora el nuevo alto del 10 ahí por tanto subimos el stop ahí ese sería el punto por tanto tendríamos aquí de nuevo unos 22 pips de stop take profit 1 sería este le sacaríamos 30 pips estaríamos ganando más de lo que hemos perdido con la primera vale y como siempre el rango de Asia que suele ser soporte y resistencia tendríamos el take profit 2 rango de Asia aquí tenéis vale perfecto perfecto y en ese punto estaríamos consiguiendo como take profit 2 unos 50 y 3 pips que no están nada mal vale pues sin más chicos estos solo son algunos de los ejemplos de los tres que vamos a estar buscando para tomar espero que se os haya aclarado mucho la teoría vale y aceptamos cualquier cualquier consejo sobre algo que no hayáis entendido para poder tomarlo en cuenta grabar un nuevo vídeo daros más ejemplos y que todo vaya quedando claro de cómo funciona este método y de cómo podemos anticipar esos movimientos que son falsos que te lo tiran arriba y que de una hacia otra esperando el breakout te lo tiran abajo quedándose con todo tu dinero sin más chicos me despido Agustín Buendía estamos en contacto un saludo